Por esto Cristian Nodal bloqueó a Capi, hola a todas y a todos, yo soy Carto. Exactamente el lunes se llevaría una gran sorpresa, el conductor Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como el Capi Pérez, ya que transmisión en vivo, se enteraría que Cristian Nodal lo eliminó de Instagram, ya que a través del en vivo, el Capi quiso felicitar a Cristian por su más reciente cumpleaños, el número 22, pero al intentar contactarlo, se dio cuenta que el cantante ya no estaba en su lista de amigos a través de la red social, lo cual lo sorprendió bastante e inclusive dio un pequeño grito, el Capi recordó que ya Belinda, la novia de Cristian, lo había bloqueado en la misma red, y dedujo que quizá por ello, el cantante lo había eliminado. Pese a la gran sorpresa, el conductor se arriesgó a enviarle un mensaje de texto para felicitar al propio Cristian, para ver si llegaba a responder, pero hasta el momento no hay información, de si ha habido alguna reacción por parte de Cristian, aunque esta no será la primera vez que Cristian ignoraría un poco al Capi, ya que en agosto del año pasado, poco después que se estara el romance entre Cristian y Belinda, el Capi hizo público en Twitter que borraron un mensaje que le dejó a la feliz pareja en su cuenta de Instagram. El Capi fue una de las miles personas que reaccionaría al post de Cristian, donde se mostraría bastante cariñoso con Belinda, a través de un viaje secreto que habían hecho, al presentador le pareció buena idea, aunque realmente fue una fatal idea. La rivalidad entre Daniela Luan y Belinda, desde la primera vez que sustituyeron a la cantante en una telenovela, esta vez en cómplices al rescate. Como podrás darte cuenta, esto no le hizo ni una gracia al propio Cristian, y con justa razón, nunca la cambies por Daniela Luan. Porfa, se le comentario del Capi, que dejaría en la publicación, ya su cuenta en Twitter, compartió la captura de pantalla de esta interacción, sin embargo un par de horas después, su comentario habría sido borrado. En su momento el Capi se lo tomó con bastante humor, y en otro tweet señaló así, Yo pensé que íbamos a ser mejores amigos por siempre, en la referencia a la primera telenovela que Belinda protagonizó cuando era apenas una pequeña niña. Hasta el momento no se sabe, si la razón por la cual Cristian había eliminado al propio Capi, haya sido reciente, o fue en aquel momento, que haría ese comentario de mal gusto para algunas personas, y tal parece que el para propio Cristian, también sería de mal gusto, ya que como sabemos, Cristian jamás dejaría de lado a la propia cantante, ya que la ama de suma manera, y jamás podría pensar, que podría encontrar una mujer mejor que la propia cantante, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu comentario aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós.